Mi tristeza tiene, tu nombre tiene, tu nombre tú bien lo sabes, y no puedo por más, intente de te olvidarme, no lo he logrado. Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos al canal nuevamente, para hoy traigo una nueva canción que me la pidió en los comentarios Pablo Escamilla, un saludo para ti, gracias por comentar, espero te hayas suscrito al canal, esta canción que me solicitaste se llama Mi tristeza de Luis Alberto, espero les guste este tutorial a todos los que miran este video, suscríbete, like, comparten el video, los acordes que vamos a iniciar para esta canción son Re menor, tocando desde la cuarta cuerda, también vamos a tener en cuenta un La mayor, perdón, un La séptima, empieza desde la quinta cuerda, vamos a utilizar un Sol menor, cejilla en tercer traste, tocamos desde la sexta cuerda, vamos a utilizar un Do mayor, tocamos desde la quinta cuerda, vamos a utilizar también un La sostenido, tocando desde, con cejilla desde el primer traste y desde la quinta cuerda, listo, y también vamos a utilizar lo que es un Fa mayor, desde la sexta cuerda. El rasgueo que vamos a utilizar para esta canción es el rasgueo bajeo y Do rasgueos hacia abajo, de esta manera, siempre y cuando estemos tocando el acorde, si estamos en un Sol menor, vamos a tocar desde la sexta cuerda y quinta, de esta manera. Si estamos en Re menor, vamos a tocar lo que es cuarta y quinta cuerda. Si estamos en la séptima, vamos a tocar lo que es quinta y cuarta cuerda. Si estamos en La sostenido, vamos a tocar lo que es cuerdas, quinta y cuarta, igual forma. Y en Fa mayor, vamos a tocar desde la sexta cuerda. Al iniciar la canción, vamos a tener en cuenta que va a ser un rasgueo de movimiento abanico en la siguiente forma. Entonces empezamos. A lo que sigue esta forma, vamos a utilizar lo que es los acordes de La séptima. Perdón, La sostenido, La séptima y terminamos en Re menor. Es de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces, pues, solo vamos a ir escuchando la canción y, pues, vamos a hacer solo movimientos abajo y hacia arriba como entra el ritmo, de esta forma. Vamos a hacerlo más, más rápido. Lo pueden hacer así, solo hacia abajo. O lo pueden hacer así, más rápido. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar lo que es la canción. Empezamos en Re menor y dice. Mi tristeza tiene, tu nombre tiene, tu nombre tú bien lo sabes. Vamos a Re. Y no puedo por más que intente de te olvidarme. No lo he logrado. Vamos a Sal menor. Hay momentos que quisieras saborirme. Por irme, Do mayor, perder la vida para olvidarme de ti. La sostenido, maldito amor, que me llenaste mi juicio. Maldito amor, que no me dejes ser feliz. Entonces, a lo que vamos a entrar en el precoro, vamos a entrar en los acordes de Do mayor, Fa mayor. Vamos a ir a un La séptima, Re menor y dice. Por donde quiera que voy, te miro, por ti suspiro. Me intento correr y en su poder mencionar tu nombre. Maldito amor, que me llevas la vida adentro. Maldito amor, que me quema, te recorre. Listo amigos, entonces esos son los acordes de esta canción. Espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, no olviden comentarla. Si quieren de pronto una canción de este género popular o de cualquier otro género, pues también comentenla. No olviden darle me gusta al canal. Y pues gracias por todo. Quédense en casa. Chao.